Signo de los dos puntos El signo de los dos puntos es de carácter consecutivo, es decir, sirve para dar secuenciamiento a una oración. También se usan para citar textos literarios. Algunos ejemplos son, por ejemplo, dos puntos, lo siguiente, dos puntos y cómo sigue. Para más vídeos visita hablafacil.com, cursos online gratuitos.